Hola, soy Pamela Palenciano y te doy la bienvenida a este, mi canal. Si es la primera vez que vienes por aquí, muchas gracias por darle like, por suscribirte y por compartir este vídeo. En el día de hoy quiero hablar contigo de la violencia obstétrica. ¡Comenzamos! En este vídeo quiero comentar contigo cuatro puntos de este gran tema, la violencia obstétrica. Definirla, por qué es tan sutil y mi experiencia con el parto. ¿Y cómo pude sanarla? La definición de violencia obstétrica dicen que es Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización patologización de los procesos naturales, de conformidad con la ley 25.929. Quería hablarte de lo invisible que es esta violencia, porque nosotras desde niña estamos educadas en una identidad, las mujeres y la identidad de los femeninos, en algo vulnerable, donde no somos tomadas en cuenta, donde somos siempre lo que está por debajo de lo normalmente aceptado que es lo masculino, la ciencia, la razón, lo que sabe. Y en la masculinización de la vida está el poder y está el saber. Y nuestros cuerpos, aunque nosotras los conozcamos mejor que nadie, nos educan desde niña que no conozcamos nuestros cuerpos, no identifiquemos qué nos pasa y siempre la persona de fuera va a saber mucho más sobre nosotras y sobre lo que nos pasa en el cuerpo que nosotras mismas. Es muy invisible porque además no solo el ejercen los hombres contra nuestros cuerpos, en mi caso de quien viví y enfrenté la violencia, fue por parte de una mujer. Esta semana se cumplen seis años que parí a mi hijo Nahuel. De hecho hasta subimos un vídeo a YouTube que se llama Pariendo a Nahuel. Al principio de quedarme embarazada, con mi compañero Iván, hablábamos de cómo soñábamos el parto de Nahuel. Queríamos un parto natural, un parto respetado y un parto en casa. En El Salvador tampoco es legal parir en casa. No hay una ley que establezca el respeto de la decisión de las mujeres. Se puede hacer si, por ejemplo, se te viene la criatura en casa. En nuestro caso estaba pensado y la neonatóloga, la pediatra, que acompañó también en la vida de mi hija de corazón, Lía, nos sugirió que ella acompañaría el parto si alquilábamos una bombona de oxígeno. Así que entre el deseo que teníamos, las cantidad de cosas que veíamos que podían pasar o no, mi deseo fueron cambiando según el embarazo fue avanzando. Me imaginaba parir rodeada de mi tribu, de mis amigas, mi familia elegida, de mis amigos, de mi madre que fue a verme, por supuesto de mi pareja y de mi hija, pero luego conforme pasaban los días, mi deseo iba cambiando. Me confundían mucho las voces de la fuera. Tuve un acompañamiento por parte de la que fue mi ginecóloga durante todo el embarazo que fue precioso. Confiaba muchísimo en ella, hasta tuvimos y establecimos un lazo de amistad, de hermandad, de que todo iba a ir bien en el parto. Tenía una fecha estimada de parto, que era a finales de julio, y pasaban los días, pasaba la semana y Nahuel no venía. Tenía contracciones muy fuertes, mi madre tenía un billete de llegada al Salvador, llegó el 25 de julio, y mi miedo era que mi madre, que se iba el 17 de agosto, yo quería que estuviera conmigo en el parto y que pasara al menos una o dos semanas con nosotras en casa, acompañando el momento del posparto. Entonces mi ansiedad crecía cuando veía que Nahuel no nacía. Durante el proceso fui a un doctor con el que me hice las ultras, aquí se llama la ecografía, y él me comentaba que todo iba bien, que Nahuel estaba colocado en buena posición, que no tuviera miedo, que cualquier cosa yo estuviera atenta a lo que necesitaba, que él era más procesaria, él fue muy sincero de que él era un médico que dice que para algo se inventaron las cesáreas. Una de las partes de la violencia obstétrica son las cesáreas innecesarias, cuando de repente por agilizar, por facilitar la vida profesional de los médicos y médicas, les interesa más establecer una cesárea porque tienen un día y una hora, no esperar las horas que tú necesites para poder parir. Es como que eso es un tiempo más lento y en un mundo capitalista el tiempo corre y el tiempo es oro. Entonces es una de las partes que se crean muchas violencias con esas cesáreas innecesarias y esa agilización a través de la medicalización del parto de establecerte oxitocina para que todo vaya mucho más rápido y va más rápido pero es mucho más doloroso y poco natural. Recuerdo que los dos días antes de parir me hicieron una ultra que me regalaba el mismo hospital donde elegimos parir con Iván y me dijeron que la placenta estaba calcificada y que por ellas establecería la cesárea en el mismo día. Yo les dije espérense porque yo no me he planteado esto para que sea cesárea. Es verdad que Nahuel nació a las 42 semanas, entonces fui a mi médica, le dije que tenía mucho miedo, que yo no quería una cesárea y me dijo tranquila, todo está bien, el ritmo del corazón del bebé está bien. Así que me dijo vete a caminar un par de horas, relájate y vamos a ver si no es así, qué podemos hacer para que el parto se vaya produciendo. También te recomiendan mucho tener relaciones sexuales, relajarte, como para que se pueda de forma natural incitar a que el momento del parto ocurra. He cambiado varias veces el plano porque me cuesta relatar un poco esta situación. Al mirar el móvil y ver si se está grabando, pues como que hay momentos en los que siento que no se está grabando y también tiene que ver con que me tomo un tiempo para poder procesar lo que te estoy contando de esa violencia obstétrica que yo enfrenté. No esperada, por supuesto. Me fui a caminar dos horas, las contracciones empezaron a ser más fuertes, pero de forma irregular, a ver que tener un tiempo para ver que las contracciones vayan de manera seguida, para ver si realmente estaba de trabajo de parto o no. Empezaron a las 7 de la tarde, del día 11 de agosto, cada vez más fuertes, más intensas. Hicimos un ritual en mi casa, con fuego, mirando en la igual del día, sin saber si el día mismo 11 en la igual podía nacer. Era mi primera vez. Mi madre había tenido dos partos en su vida. Yo venía de una madre con dos partos bastante rápido. Mi madre también enfrentó violencia obstétrica, sobre todo la primera vez, donde se encontró con una médica que le llamó puta varias veces por embarazarse tan joven de mí, con 17 años, donde cuando gritaba de dolor le decían cuando estabas haciéndolo no te dolía. Y mi madre, bueno, enfrentó esta historia, mi madre estaba presente, pero mi madre tampoco sabía mucho qué decirme en cuanto al tiempo, el tiempo de las contracciones. Esa noche, cuando nos fuimos a acostar, a las 12 de la noche, yo me tumbé y dije, bueno, estoy de parto, pero tengo sueño, me voy a acostar. Pero ya las contracciones me hicieron levantarme de la cama. Así que llamé a Iván y le dije, me duele un montón y me fueron viniendo las contracciones. Me fueron viniendo cada vez más fuertes. Recuerdo que la primera contracción más fuerte, que además luego vi un ratón pasar allí en mi casa en El Salvador, a mí el cuerpo me pedía agarrarme a lo que fuera, fuera una mesa, tenía un palo de papaya, entonces me agarraba el palo de papaya porque me pedía el cuerpo como mover la cintura en forma redondeada y llegar a bailar la contracción, digamos. Es verdad que había ido a clases de preparto también, a yoga para embarazadas. Había aprendido algunas cosas de la respiración, pero en el momento como que todo se olvidara, como que estás ahí. Yo sentía conexión muy animal, vi la imagen de una loba, de hecho también al principio, y yo me sentía cómoda. Estaba con mi pareja, mi madre y mi hija estaban dormidas y yo estaba bien. Es verdad que no es un masaje, pero bueno, eran dolores que yo sentía que eran soportables. Cada vez se fueron haciendo más intensos y a mí lo que me tenía angustiada era el cansancio. El cansancio del no saber. A las 8 de la mañana, después de estar 8 horas toda la noche con esas contracciones, comí lo que pude de fruta, agarré una pelota para poder hacer ejercicio del yoga de embarazadas que me habían enseñado, puse canciones que me gustaban, intenté ponerme cosas que me hacían reír. A las 8 de la mañana llamaron a la que fue mi ginecóloga para decirle que las contracciones eran cada vez más intensas, que rítmicamente ya estaban como en un trabajo de parto. Le dijo que no me preocupara. Ella llegó dos horas tarde por una trabazón en San Salvador y estaba todo el mundo muy asustado. Yo eso en el momento no lo podía ver porque yo estaba en Partolandia. No podía ver lo que estaba pasando, pero ahora cuando yo veo fotos, veo el vídeo, hablo con la gente que estuvo ahí presente, recuerdo la sensación de incertidumbre, de qué pasa, no llega esta mujer, qué pasa, qué pasa. Recuerdo mi última conversación con la que fue mi doula, que ahora es mi amiga, Adigail Martínez y chamana, que le dije claramente en una caminata en el patio, en el patio que yo tenía allí en mi casa en San Salvador, le dije no voy a poder, tengo claro de que no voy a poder. Recuerdo que fue la última conversación lúcida de todo el cansancio que llevaba acumulado, le dije no voy a poder. Ella pensaba que realmente mis palabras eran el miedo que nos entra a todas, de ver la cuesta arriba de la montaña y el cansancio toda la noche. Y me dijo no te preocupes que sí vas a poder y yo misma pues como que en ese momento incluso negué mi voz y dije es verdad, lo mismo estoy confiando poco en mí y realmente sí voy a poder. Recuerdo que esa fue la última vez que hablé digamos de forma consciente y lúcida dentro del cansancio que tenía en el cuerpo. Cuando llegó la ginecóloga nos comentó que había dilatado solo 4 centímetros, que era muy poco, que no me preocupara y yo pues me dio mucha ansiedad porque el nivel de dolor que yo tenía sentía que era para tener más dilatación. Entonces nos fuimos al hospital porque vimos que en casa pues ya no quería yo estar porque llevaba muchas horas en el mismo espacio. El hospital era un hospital muy bonito, muy acogedor, el hospital Farella, muy casa también. Entonces cuando llegamos, nosotras no habíamos pedido nuestro plan de parto, no habíamos pedido epidural, le habíamos pedido nada y eso es un servicio que en un hospital privado hay que contratar, digamos. Entonces hubo un momento que recuerdo estar agrazada a Iván de espaldas y que la ginecóloga nos preguntó que había la posibilidad de ponerme epidural para manejar mejor el dolor o cesárea, que también si queríamos tener una cesárea pues que era el momento también si queríamos pensarlo. Yo recuerdo en ese momento decirle a Iván epidural pero casi que era un grito de auxilio de no saber bien qué decidir. Yo no soy médica, no sabía qué estaba pasando en el tiempo de dilatación de trabajo de parto, no entendía bien si eso era normal, ese ritmo de trabajo de parto en cuanto a dilatación de centímetros. Recuerdo cuando nos preguntaron tenía seis centímetros de dilatación, no sabía si eso era normal las horas que llevaba, era la más, creo que era mediodía, era la una de la tarde ya y ya estaba muy, muy, muy cansada. Recuerdo decir con Iván epidural. Me pusieron la epidural pero me pusieron poca cantidad porque yo había dicho varias veces que quería un parto lo más natural posible. Entonces ese momento hubo como un par de horas en las que pude acostarme en la cama porque la epidural me facilitó, digamos, la intensidad de las contracciones, el cansancio que yo tenía y entonces mi oxitocina subió. Subió mucho, yo sentí un amor muy profundo por el mundo, abracé a todas mis amigas que estaban por el hospital, a mi hija, a mi pareja, a mi madre, me sentía súper contenta. Cada vez que venía a mi ginecóloga a hacerme el tacto vaginal, a ver cuánto tenía dilatado, pues yo no me di cuenta que ella sacaba a todo el mundo del cuarto para quedarnos ella y yo solas. Cuando yo quería que Iván y mi doula estuvieran siempre a mi lado, pero siempre, sobre todo, sacaba a la que fue mi doula. A veces se quedó Iván en algún tacto vaginal, pero sacaba a mi doula. Por ahí me dirás, pues eso no es violencia, así está faltándome el respeto, porque yo sí dejé claro que quería que ella siempre estuviera a mi lado. Como aquello se iba haciendo más largo, también es normal que se rotaran en salir y entrar, pero desde ahí ya notábamos cosas raras, al igual que la ginecóloga estuviera mirando su móvil todo el tiempo, diciéndome que no me preocupara, que todo eso era normal. Una de las cosas que yo reconozco es que ella es humana, que es una persona humana, a la que le agradezco mucho, pero es verdad que si tú estás muy cansada, durante un trabajo de parto no puedes acompañar si estás muy cansada y llevas muchas horas, digamos, pariendo con la persona que está pariendo. Entonces, pues como que eso lo recalco, como por qué no lo pensaste antes de rotar, de salir incluso, porque es que las horas iban pasando, iban pasando y la bilatación iba muy lenta y a mí nadie me dijo tampoco que cuando me venía la contracción yo todo el tiempo pujaba hacia abajo, como esta sensación de ganas de cagar, yo pujaba hacia abajo todo el tiempo, apretaba y nadie me dijo eso no lo hagas, porque eso tienes que guardártelo para cuando llegue el expulsivo, en ese momento aprietas con todas tus ganas para que la criatura pueda nacer. Nadie me lo dijo, así que yo me venía y pum, agarraba cualquier cosa, pum, apretaba hacia abajo y se supone que tienes que como respirar hacia arriba y bueno. Las horas iban pasando y a las seis de la tarde, recuerdo un momento intenso, agarraba la puerta a la habitación que con tanta amorosidad me preparó mi pareja Iván, bueno, pues para que estuviera lo más cómoda posible, con luz baja, con incienso, con música que a mí me gustaba. Recuerdo pues como que me había meado encima y pensé que se había roto la fuente, ¿no? Y no, fue un líquido que era meconio de mi hijo, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, siempre es todo como más alarmante, más peligroso. Y recuerdo la pediatra Vecir, me imagino que estaba hablando con la ginecóloga, pero dijo, yo te doy dos horas. Digamos que es como que la ginecóloga me estaba cuidando a mí y la pediatra, neonatóloga, estaba cuidando a mi criatura. Pues yo por la criatura te doy dos horas, no te doy más. Pasaron más de dos horas, yo recuerdo que ella le dijo, vale, vale, pero aquí la que manda soy yo, digamos, ¿no? O sea, como yo aquí manejo el cotorro, aquí que nadie opine, que nadie habla, que yo soy la que está aquí pendiente de Pamela, así que aquí decido yo. Recuerdo que pasaron dos horas, que la dilatación seguía, el trabajo de parto seguía, que yo estaba mucho más cansada, pero muchísimo más cansada. Y ya recuerdo que a eso de las nueve de la noche, creo, o un poco antes, no recuerdo bien ese momento. El vídeo aparece incluso en las fotos, tenemos estas fotos que le hacían a los relojes también de mi trabajo de parto. Recuerdo que nos dijeron que ya casi, que ya casi, que estaba dilatada de 10 centímetros y que ya venía. Recuerdo que me pusieron todo ya el gorrito y a Iván le mandaron a cambiarse con toda la ropa para estar dentro del quirófano y me fui a una sala de parto que se supone que era la del expulsivo. Hubo un momento, no sé cuántos segundos fueron, pero para mí fueron eternos, donde estaba sola por completo porque habían enfermeras preparando, digamos, todo el aparataje, que Iván se estaba cambiando, que mi ginecóloga se estaba cambiando y que yo estaba sola, que vi la cama con lo de las patas, que no me acuerdo cómo se llama, y yo miré la cama y dije es justo donde yo no quería parir, donde yo no quería, no quería esta postura, la postura de estar acostada con las piernas arriba y yo no quería eso. Pero me dolían tanto las piernas de estar de pie, me sentía tan cansada que me tumbé. Y aquí vino la peor parte, cuando yo me tumbé y puse mis patas en esa posición, a mí me dijeron que apretara, porque ya estaba de 10 centímetros, la carnaüel estaba coronando y que apretara. Entonces yo sentía la contracción y yo apretaba, recuerdo hacer lo que me vino como intuición, no sabía cómo había que hacerlo y recuérdame ginecóloga, cachalas en el aire y gritándome. Cachalas en el aire es como viene, 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 cachalas, así no me decía, así no puges, así no puges. Y ya, pues con gritos, con gritos porque me imagino que se sentía muy presionada porque tenía muchísimo miedo, pero yo estaba en el momento más vulnerable de mi vida. También sé que soy un completo desconocido para usted y que este es el momento más importante de su vida. Sí, sí. Entonces recuerdo el miedo, el miedo de Iván. Iván estuvo todo el tiempo, digamos, como pariendo conmigo, como que cada vez que yo gritaba, él gritaba conmigo, hacía la fuerza de la contracción y recuerdo que Iván se vino conmigo a Partolandia, o sea, que él no pudo tener una actitud más fría desde fuera decir algo al respecto. Entonces hubo un momento en que dijeron ya no se puede, hay que hacer cesárea, y recuerdo un silencio en la sala y a mi amiga Andrea que iba a grabar el parto con la cámara, que bajó su cámara, que se fue al lado de Iván y que nos llevaron a otro cuarto donde iba a ser la cesárea, ya en ese cuarto. Entonces en ese momento pues yo ya estaba muy, muy agotada, muy cansada, y recuerdo el momento de la cesárea como el más fuerte porque mi ginecóloga no me habló, no me decía lo que me estaban haciendo y mi amiga Andrea como había vivido una cesárea me iba narrando, mira, pues ahora te están rapando aquí el pelo para quitarte el pelo, te están haciendo esto, te están haciendo el otro, Iván estaba bloqueado igual que yo, tenía mucho miedo y empezaron a empujarme a Nahuel hacia arriba, ¿no? Porque como estaba coronando le empezaron a empujar y la cama se movía, se movía porque no tenía que empujar para sacarme a Nahuel por arriba, ¿no? Y recuerdo que no me acuerdo cómo fue el momento en que Nahuel nació, no sé si por el cansancio, sí porque porque a todo esto me habían puesto un poco de oxitocina por la tarde que mi ginecóloga me levantó a que caminara, me dijo no puedes estar acostada y camina y camina pero sin explicarme mucho más de por qué quería que caminara y que no estuviera acostada. Iván se quedó conmigo, no lo llamaron a Iván para que fuera a hacer el apego con él, todo esto que cuento es violencia y mi amiga Andrea se quedó, la miré, recuerdo que la miré y le dije me duele y ella gritó le duele, le estaba oliendo, no era una molestia cuando ya estaban sacándome la placenta, colocándome el cuerpo entonces recuerdo como en las películas venir al que fue el anestesista, venir, como en las pelis vi al tío con una máscara de oxígeno aquí, la máscara de oxígeno y no recuerdo más que despertarme a la habitación con mi pareja Iván de rodillas llorando a mi lado. Imaginaros qué momento. Y me dijo lo siento, todo esto ha sido por mi culpa, yo le decía que no, me dijo no puedes hablar con la anestesia espérate un momento y tal y nadie me decía cuándo me iban a dar a mi hijo, nadie me lo dijo hasta las 6 de la mañana del día siguiente para que yo descansara no me contaron que en Abuel estaba la incubadora y por qué estaba en Abuel la incubadora porque nació agotado, estuvo al punto de sufrimiento fetal, estaba agotado después de tantas horas y de esa cesárea tan violenta. Me explicó otro médico con el que hice un proceso súper bonito que hay como 5 tipos de cesáreas, la A que me dice el que es la que él hace, que es la innecesaria, la que es vamos rápido, cesárea y aquí ya está y luego me explicó como las otras cesáreas, las que se van poniendo como más urgentes en medida del peligro que corre la criatura y la madre en ese caso, no en mi caso, entonces mi cesárea no fue una cesárea ni A ni B, según la descripción de lo que yo le conté a este médico, de las 5 que hay yo estaba entre el C y la D, son una cesárea de riesgo, de peligro y eso para mí sí que fue una cesárea innecesaria. Digo en el momento que ocurrió porque si a mí a las 12 de la mañana cuando me preguntaron ¿quieres epidural o cesárea? Si hubiera visto bien cómo es mi trabajo de parto yo hubiera tenido la cesárea más humanizada del mundo, estoy convencida. Pero después de tantas horas de tanto agotamiento creo que fue el error más grave de que esto ocurriera. Voy a acabar este vídeo contándote que lo he resumido lo más que he podido, que he recuperado mucho pero quería decirte dos cosas importantes. Una, mi primera semana de posparto soñé con mi ex maltratador varias veces. Hice el símil a través también de una terapia a través del tarot de ver unas cartas donde encontré la similitud de esa violencia ejercida sobre mi cuerpo con la violencia que ejerció mi maltratador. Por eso digo que sorprende cuando la violencia viene por parte de alguien que no te esperas porque hay confianza, porque hay amistad, porque es una mujer igual que tú, porque idealiza digamos ese momento. Por eso digo en el monólogo muchas veces médica y paciente primeriza como esta relación de poder. Y he sanado todo esto después de seis años noto que puedo contarlo de otra manera aunque todavía se me revuelva a través de muchas técnicas de terapia al hablarlo con otras mujeres y yo misma adueñarme incluso en mi proceso de lactancia con otras doblas. También quiero agradecer mucho a María Yopi a mi amiga Sandra que me ayudaron mucho tanto María Yopi en el antes del parto y mi amiga Sandra en el tiempo de lactancia en ese tiempo de apoderarme de mi cuerpo de mi decisión y poder contar esta experiencia a otras mujeres me ha servido muchísimo de todas las cosas que uno enfrenta cuando enfrentamos violencia obstétrica. Si te ha gustado este vídeo gracias por estar ahí ha sido un vídeo para mí bastante duro gracias por darle like por suscribirte por compartir este vídeo y este canal para que podamos juntas construir un mundo más humano más habitable y por tanto más feminista. Nos vemos en el siguiente vídeo chao Chau!